Con celeridad avanza la entrega de canastas familiares reforzadas para los niños y niñas atendidos bajo las modalidades de primera infancia en el Departamento del Cesar. Así el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF se suma al llamado a la unidad, la solidaridad y la perseverancia hecho por el presidente Iván Duque en esta época de contención. Nosotros tenemos alrededor de 106 unidades de servicios que atienden a más de 60 mil niños en todo el departamento. Nuestra estrategia de atención, obedeciendo por supuesto las directrices del Gobierno Nacional bajo el liderazgo de la directora nacional, la doctora Lina Arbeláez y por supuesto acatando esas medidas en la regional Cesar, hemos modificado nuestras estrategias de atención de tal suerte que vamos a contribuir con las medidas de contención de la propagación del virus y con las medidas de aislamiento social, pero sin desproteger a los niños. Para ello vamos a llevar en el domicilio la canasta alimentaria reforzada, la canasta nutricional bajo diferentes estrategias o en las situaciones en donde definitivamente no sea posible por situaciones de accesibilidad, por situaciones de seguridad y hasta de la inocuidad de los alimentos se entregarán en las mismas unidades de servicios, pero garantizando que no hayan aglomeraciones, garantizando que no se lleven niños y por supuesto con un distanciamiento de no más de siete personas y distanciadas, de tal manera que estemos contribuyendo con las medidas de protección. Trabajando de la mano de las autoridades policiales, colaboradores ICBF, operadores de los diferentes programas, con la fuerza pública se ha logrado llevar estos paquetes nutricionales a los padres de niños y niñas beneficiarios de la atención de primera infancia en este punto del país. Es un reto bastante importante, de hecho es una situación nueva para todos, sin embargo, ahí tenemos unas fortalezas y es que nosotros contamos con un equipo calificado e histórico de gran experiencia como son nuestras madres comunitarias y nuestros agentes educativos. Todas ellas y todos ellos seguirán operando, esta vez por vía remota, utilizando la tecnología, los canales virtuales y por supuesto la línea telefónica para dar a través de la línea las pautas de crianza y las pautas de aprendizaje, haciendo las consultas día a día con los padres de los niños usuarios. Entonces, de esa manera llegaremos también a sus casas, pero salvaguardando también la protección de estos agentes. Otra de las directrices desde el ICBF, sede nacional en cabeza de Lina Arbeláez, es que el pago a los agentes educativos y madres comunitarias continuará porque se ha dispuesto de una metodología para que sigan prestando sus servicios vía telefónica, dando pautas de crianza y procesos pedagógicos en un trabajo conjunto con las regionales y los sectores privados. Vamos a garantizarlo a través del trabajo en casa, de los mecanismos también de uso tecnológico, en donde todos nuestros funcionarios, en su mayoría, pues, estarán haciendo esa tarea a través de esos diferentes canales, pero las personas que definitivamente estén en la garantía específica y la garantía de derechos en la vulneración estarán trabajando en sus puntos de atención. Lo único que hemos hecho es suspender todas las demás actividades que eran susceptibles de agendarlas. Cabe resaltar que la canasta nutricional no solo llegará a las familias de los niños atendidos en primera infancia, también en el Cesar ha llegado a hogares una canasta nutricional especial para los niños y niñas que presentan riesgos nutricionales, al igual que mujeres gestantes que presentan bajo peso y que son atendidos en el programa Mil Días para cambiar el mundo en las diferentes zonas rurales del departamento del Cesar.